Muy buenas a todos, soy Francis y estás viendo el canal de Francis Baez. Antes de comenzar, quiero deciros lo de siempre. Suscríbete si no estás suscrito, que es completamente gratis, y déjate un like, así. A ver, llevamos ya casi tres meses con el canal, ¿quién lo diría, no? Bastante tiempo. Bueno, la verdad, hemos traído muchas secciones. Empezamos con Star Wars, que fue bastante flojito, la verdad. Harry Potter, Klaus, y el último, Kobe Bryant. Último doblaje hecho, me refiero. Y, pero sí, la verdad es que lo que más lo ha petado ha sido, sin ninguna duda, adivina la banda sonora. Le disteis muchísimo apoyo en todos los vídeos, y ahí está, dos partes. Pero, seamos sinceros, ¿no hay nada mejor que pueda traer? ¿Nada más espectacular? ¿Nada, nada más? Sí, amigos, chingadas Disney. Llevo muchísimo tiempo queriendo traerlo, pero por falta de ideas o tiempo, no me animé a hacerlo. Necesita una edición bastante superior, con la que yo tenía al inicio de los vídeos, y vale. Suscríbete al canal, me repito, pero es muy necesario para apoyar al canal. Sí, sí, es muy necesario. Suscríbete, deja tu like así. Comenta al final del vídeo qué te ha parecido. Y compártelo con tus amigos. Bueno, ¿listos? Pues empecemos. Clunk, ¿se te olvidan los avisos? Se me habían olvidado. ¿Por qué no me sorprende? Ahora me pongo. Ah, bueno, que no se te olvide. Que es solo humor. Vale, solo humor. Ah, y también, que no deben ofenderse. No deben ofenderse. Clunk, has dicho que el objetivo es entender al espectador. Eso ya lo saben. Ah. Diles que dejen su me gusta, ¿vale? Claro, y que se suscriban. Por supuesto, que compartan el vídeo. Que compartan el vídeo. Like sí y comentar también. Comentar también. Bueno, ya es suficiente. Suficiente. ¿Se te olvida algo? ¿El qué? ¿Qué empieza ya? Decidirse, por favor. Vale, vale, bueno, el último ya. Esperemos que lo gusten mucho. ¡Que me gusten mucho! Mira a pichar un tantito. Lo, 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 lo Paco Dime, Rodolfo Llévate a la cerda esa y dile al soplapollas de mi hijo que venga Vamos, cerda Rodolfito Que te den por culito Sí, 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 Simba Sí, 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 Simba Me has decepcionado Calla puta Que sea la última vez que me encuentro un porro escondido en el pomo de la puerta Es que soy un fumeta de mierda Sí, 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 Simba No pasa nada Yo... También fui un porreta de mierda, ¿sabes? Pero tú no sabes lo que la buena coca Yo voy perico ¿Cuándo? Te invito a un croissant, cacho de mierda En este caso, con un mitad, por favor Ah, y... ¿Qué? ¿Tú podrías darme el número de esa traviesa? Creo que tengo un hijo que es un puto cerdo Ven aquí No, no, por favor No, oye, ven aquí que te voy a partir la puta cabeza, joder Ven aquí Papá Me vas a comer el huevo derecho, ¿sabes? ¡Cochino! Y mañana con salsa de oli Sí, hijo, me voy a contarte la leyenda de estas tierras El jamón cocido Estaba a dos cincuenta al kilo Cogí insofacto Y me lo metí en la carterilla Y así cuenta la leyenda De un petardón En verdad estoy cansado de fumar tabacos Vamos a hacernos un bocato de cereales Él es un chorizo, Mushu Tienes que la caca caco Lonloneo ¡Me puse perrón! ¿Estás con celo? No tengo con celo Tengo ese jalogramas De hecho estoy empalmado Ay, me pone chamada ¡Mandalino! Mira, soy ratatouilo Y estás poniendo muy cachalota ahora mismito Qué bueno que te ponga cachondo, Mushu, la caquitos Ya ves que sí Te voy a decir una cosa Al día comprar un paquete de cacahuetes Cacahuetes de sal o mejor de azúcar O mejor cacahuetes de canela No, eso es una mierda Mejor cacahuetes de cachalotadas Hola a todos, niños Soy el Ramón Ramón el que niño ¿Ramón? Eso es, Pipiolo Pitunochos Ah, el Pilotes ¿Y quién es el tocino de que hay ahí? Esa alubia ¿Y quién es el cornudo? Hijo puto Ah, lo sé, soy un guarindongo Ay, crees que me puede meter la puntita Ahora un cerdo Pelotudo Diga ¿Puedo preguntarte algo? Sí, dímelo ¿Tendrías algo con él? Sí, puede Es que le gustas Sí, a mí ¿Se verá esto? ¡Oh! Quita, cochino Será pelotudo el cabrón Sí, y a mí Mira, amigo Me pones sabroso ¿Aso? Oh, no me lo digas dos veces Aquí estoy Los guachindon Aquí Follando Los niños Ay, cómo me gusta ¿Cómo? Pero, ¿a qué estás esperando? Eso es ¿Espagueti? Con esta salte Me voy a hacer unas empanadas ¿Ah? Si sale la fabada al mendruco Avísame ¿Así? ¡Killo! ¿Así? ¡Guisante! No, graciosín Repítelo ¿Así? Muy previsible ¿Así? ¡Killo! ¡Jue a la fabada! ¿Qué? Han ¡Zabada! Muy bien Y ahora ¡A zampar! ¿Dónde habré metido Mi batido Y mis zapa? ¿Qué? ¿Es ¿Eso? Bueno, ya la ves ¿Sanguchi Luis Buffon? Llevo todo el verano Sudando como el sobaco De Ronaldo Y ahora me entero De que mis chancletas Las tenías en tus prezunas ¡Me estás Tomando El ¡Pelo! ¿Quién es? ¡Aaah! No te preocupes Chico Ahora Habrá gente Que nos esté viendo Y dirá Esta película Me suena muchísimo Godding Flow Godding Flow No te enteras No nos recuerdan Por desgracia Esta película Fracasó en taquilla Y... ¡Aah! Es que... ¡Aah! ¡Aah! Da igual Olvídalo Olvídalo Ahora Escúchame Lionel Messi Al finalizar Al finalizar este vídeo Buscarán esta película Y la verán entera Sin anuncios Créeme Ya sé que duele Y cuando la terminen Y empiecen a explicarse Por qué no la vieron De pequeños En su momento Yo Espero estar ahí Contigo viendo Cómo se hizo justicia Por una vez Ya sé que quieres Robarme el hojaldre De las empanadillas ¿Qué? Llegaré del peluquero A las trece y cuarto Pero Va a empezar chingada ¿Qué? Una semana esperando Y me lo decís ¡Ahora! ¡Mua! ¿Dónde está tu dueño? ¿Y me lo daís Una sorrita? ¿Te crees Gracioso? ¿Eh? ¿Me creó Michael Jackson? Te huela Chuma Chorro ¡Uuuu! ¡Guau guau guau! Oye Espera genio ¿Mareas una mamada? ¡Tres! ¡Como máximo! ¡Tres! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Soy una tera perra! ¡Uno tres! Y no te la meto por detrás Ya la pediré demasiado Te la puedo dejar a 1 a 20 el kilo ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Gordo! Estoy ya hasta la polla Desde que me he hecho una siestecita aquí Y los tranquilitos Y me empieza a llover Y nadie me trae un paraguas ni nada Tráete un paraguas ¡Haga mierda! Mira con los espaguetis Que me traen el pelo ¡Un chao! ¡Abi! ¡Encima es que cagarlo harto! ¡Menudo pestazo está echándome! ¡Te has pedido unas croquetas! No, no te preocupes Llame como el tupper de la dolo Como siempre ¡JJJJ! Soy pobre ¿Qué le vamos a hacer? Este alien es muy tonto Puto bicho Hasta aquí el vídeo ¡Tú! ¡Verga! Se me hizo corto ¡Oh! ¡Qué desastre! Ya no habrá Más señales desde Vamos Lelo No seas estúpido Si dejan un buen like Más vídeos tú verás ¿Habrá más? Tal vez habrá Tal vez habrá Más señora Tampoco Averro Averro Derek